... Ya lo advirtió en el Pleno y hoy Caballas ha materializado en forma de denuncia lo que ya anunció... ...presentando ante el Juzgado de Guardia la primera encomienda de gestión del Gobierno a Traxa. Dice que de no haber respuestas irá haciendo lo mismo con otras. En este caso concreto buscan una explicación en el Juzgado de la contratación del personal... ...que tanta polémica generó con el SEPE al no existir convocatoria pública como exige la ley... ...por lo que considera que podría haberse incurrido en una prevaricación administrativa. El Gobierno no ha querido entender que en una ciudad como Ceuta es importante aclarar... ...todo lo que concierne al empleo, sobre todo al empleo público y todo lo que concierne a los fondos públicos. Y bueno, teniendo en cuenta que no ha habido una explicación convincente... ...y que estamos ante una más que manifiesta vulneración de la ley... ...Caballas trae al Juzgado lo que entendemos es conculcar los principios de libre acceso al empleo público... ...por parte de la empresa Traxa, que es una empresa pública. Después de esta denuncia vendrán otras. Lamenta Caballas que es el propio Gobierno el que no ha querido solucionar este asunto los foros políticos... ...lo que les ha llevado a acudir al juzgado. Así que encomienda que vulnere la ley, encomienda que llevarán a los tribunales. Tenemos que denunciar la actitud del Gobierno. Esta situación se podía haber corregido en la Asamblea, en el seno de la Asamblea. El Gobierno del Partido Popular no ha querido. Una actitud que deja mucho que desear. Ya lo he dicho en reiteradas ocasiones. Es un Gobierno que ha renunciado a gestionar. Que ante su inoperancia e incompetencia ha puesto en manos de Traxa... ...pues es prácticamente el Gobierno de la ciudad. Y nosotros consideramos que lo que se refiere a la defensa de la ley, en este caso... ...para el acceso al empleo público y sobre todo la buena salud de las cuentas públicas... ...en unos tiempos como estos, en donde la ciudad está azotada... ...no solamente por el paro, sino por la pobreza y por la falta de actuaciones... ...nos parece imprescindible que la justicia se pronuncie para aclarar todos estos extremos. En esta denuncia nos ha incluido la posible usurpación de funciones de Traxe... ...ya que los sindicatos en bloque ya la habían denunciado... ...y se está todavía a la espera de una respuesta oficial. ¡Gracias!